Sábado a la tarde, la ciudad descansa, con el a radio, subí el volumen. Muy buenas tardes a todos, arrancamos la lupa, bienvenidos. La lupa, dos horas con la mejor información. En un ratito te contamos todo sobre el Lola Palusa. Bueno, sí, vamos a estar hablando sobre el debate presidencial. Los Pumas ya se clasificaron en los cuartos de final. Y bueno, finalmente la gente se va a venir a Brasil. Es que vuelve a la televisión floricienta. Se llevó a cabo la Club Media Fest en La Rural. Bienvenidos a todos, una nueva edición de la lupa. La RZ